Un cordial saludo queridos hermanos en este miércoles 20 de noviembre en el que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en familia, como amigos, como grupo de trabajo o a nivel personal. Hoy el evangelista Sanlúcar nos presenta esta parábola de los talentos. Jesús es claro en presentarnos que Dios nos dio unos talentos y nosotros debemos administrarlos de acuerdo a las virtudes, de acuerdo a las cualidades que Él mismo nos concedió. Pero precisamente al final de nuestra vida se nos pedirá cuenta del trabajo de la administración de estos talentos. Tenemos una inmensa responsabilidad porque sabemos que el Señor es claro en decirnos que al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. En primer lugar, los talentos no son adorno para el ser humano, sino que los talentos es la expresión de la bondad y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Los talentos, como lo decía, debemos usarlos en responsabilidad y usarlos en este sentido es también ponerlos al servicio de los demás. Debemos hacerlos fructificar colocando cada una de nuestras cualidades en beneficio del otro, cuando soy capaz de escuchar al otro, cuando le dedico un tiempo para atender a un enfermo, para atender a alguien necesitado, cuando soy capaz de donarme incluso visitando a alguien que está preso, alguien que necesita de mi presencia, de mi alegría, de mi sonrisa, de un abrazo que es sanador, que es curativo, que es terapéutico. Invitación clara del Evangelio de hoy, querido hermano, querida hermana, no atrofies tus dones, no atrofies tus talentos, no te los guardes para sí. Abre tu corazón, proyectalos y colócalos al servicio de los demás. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude a perfeccionar cada uno de nuestros talentos, como les decía, en beneficio de los demás y así darle sentido a nuestra existencia. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar. El Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.